Música Yo considero que el equipo llega bien más demostrando lo que se demostró el partido contra el gimnasio donde se volvió a recuperar la identidad que tenía el equipo con las derrotas que tuvo el equipo no impactó en el volumen de juego ni en la personalidad del equipo porque eso es lo más importante que tiene este equipo El partido contra Unión me lo imagino muy duro un equipo con la necesidad de ganar que es Unión y con el mismo objetivo pero con un nivel mucho más exigente y a lo mejor un poco más ambicioso que es el nuestro de tratar de clasificar una Libertadores creo que llegamos con la misma intención Música Me ha tocado en mi carrera convivir con muchísimos grupos y cada grupo tiene sus características y como este creo que no no es la primera vez que me toca porque cada integrante de este grupo que somos 27, de 27 a 30 profesionales que convivimos todos los días fueron elegidos uno por uno y no solo por sus características futbolísticas sino a nivel humano y eso también hace a los grupos que consiguen cosas importantes y esa es una de las características muy importantes que este grupo tiene y a nivel liderazgo creo que están bien identificados con el Cholo, con Gandolfi uno que después de una mano de donde a uno le toca hoy llegando Santi Silva también al equipo y él lo dijo, se integró muy rápido a esta estructura porque es la estructura institucional que te va mostrando cuál es el camino desde sus valores y uno se va encaminando y uno se va encaminando